Música Distrito de Monzón, eres orgulloso Tu cerro San Cristóbal y pueblo Calle a Pampa Pueblos generosos, hospitalarios Y cariñosos como guanuqueños Pueblo Calle a Pampa, está rodeado Por vista alegre y rinconada Cerro Mamabana, sector de amistad Y playa Chica, sol, sus anexos Música Salud, compadre Por la carretera a Tingo María Voy a robarle su amor y corazón Mujeres bonitas como Salmacia Son los que adornan a estos pueblos Sus tierras floridos y llenos de riquezas Así es Calle a Pampa, así es Monzón Las monzoninas son cariñosas, Calle a Pampina mucho mejor En las Pampas de Guayabal, voy a robarles el corazón Las monzoninas son cariñosas, Calle a Pampina mucho mejor En las Pampas de Guayabal voy a robarles el corazón Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.